sea una función f definida en un intervalo cerrado a coma b vamos a definir a la parte positiva de f como esta función donde su regla de correspondencia es la siguiente f más de x es igual a f de x si f de x es mayor que 0 y f más de x es igual a 0 si f de x es menor o igual que 0 y la parte negativa de f será la siguiente función donde su regla de correspondencia es la siguiente f menos de x es igual a f de x si f de x es menor que 0 y f menos de x es igual a 0 si f de x es mayor o igual que 0 muy bien lo que me interesa en este vídeo es demostrar la siguiente proposición la cual me dice que si yo tengo una función integrable en un intervalo cerrado a coma b entonces su parte positiva y su parte negativa también son integrables en el intervalo cerrado a coma b muy bien para probar esto damos una partición del intervalo cerrado a coma b y vamos a definir para cada i desde 1 hasta n a las siguientes cantidades m mayúscula sub i como siempre será el supremo de los valores de la función en cada subintervalo generado por la partición p y m minúscula sub i será el ínfimo de los valores de f en cada subintervalo generado por la partición mientras que vamos a nombrar a m barra sub i mayúscula como el supremo de los valores de la parte positiva de f y m minúscula barra sub i será el ínfimo de los valores de la parte positiva de f en cada subintervalo generado de acuerdo lo que vamos a hacer ahora es demostrar que esta resta siempre es menor o igual que esta resta para todo y desde 1 hasta n comenzamos para ello tomamos un índice y que esté entre 1 y n veamos tres casos el primer caso es suponer que f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo cerrado x sub i menos 1 coma x sub i si nosotros suponemos esto entonces la parte positiva de la función f será igual a la función f para todo x en este intervalo y entonces si las dos funciones valen lo mismo en este subintervalo generado por la partición entonces m mayúscula sub i será igual a m mayúscula barra sub i y m minúscula sub i será igual a m barra minúscula sub i pues como las funciones son iguales en este subintervalo generado pues alcanzan el mismo supremo y el mismo ínfimo entonces aquí vemos que claramente que esta desigualdad se cumple de hecho lo que se alcanza es la igualdad ahora en el segundo caso suponemos que f de x es menor o igual que 0 para todo x en el intervalo cerrado x sub i menos 1 coma x sub i en este caso como f de x siempre es menor o igual que 0 pues la parte positiva de f vale 0 en todo el intervalo cerrado x sub i menos 1 coma x sub i si la parte positiva de f es la función constante 0 en este subintervalo generado por la partición p entonces pues el supremo que alcanza en el intervalo es 0 y el ínfimo también es 0 y en este caso pues tenemos que esta resta vale 0 pues cada uno de ellos vale 0 y pues claramente que esta resta es mayor o igual que 0 pues recuerden que siempre m minúscula sub i es menor o igual que m mayúscula sub i por tanto la resta siempre es mayor o igual que 0 y como podemos ver en este caso también se cumple la desigualdad ya supusimos que f de x era mayor o igual que 0 en el subintervalo generado ya supusimos que f de x siempre era menor o igual que 0 en el subintervalo generado para el tercer y último caso tenemos que suponer que f es tanto positiva o negativa es decir que existen x1 y x2 dos números en este subintervalo generado por la partición tales que f de x1 sea mayor que 0 y f de x2 sea menor que 0 en este caso tenemos que m barra minúscula sub i es igual a 0 pues si se acuerdan de la regla de correspondencia de la parte positiva de f la parte positiva de f lo menos que puede valer es 0 el valor mínimo que puede tomar esa función es 0 pues la función vale 0 o vale f de x cuando f de x es mayor que 0 entonces como en este intervalo f de x 0 es menor que 0 entonces la parte positiva de f evaluada en x2 vale 0 así que estamos comprobando que ese valor mínimo que la parte positiva de f tiene en realidad si se alcanza se alcanza en este valor y por tanto ese será el ínfimo de los valores de la parte positiva de f en este subintervalo generado por otro lado m minúscula sub i pues es menor o igual que f de x2 pues m minúscula sub i es el ínfimo de los valores de f sobre este subintervalo generado pero como esto es menor que 0 lo que estamos demostrando es que m minúscula sub i es menor que 0 y si nosotros multiplicamos por menos a esa desigualdad obtenemos que 0 es menor que menos x sub i de acuerdo esto será muy importante en el último paso de la demostración para ya concluir con esto lo que me falta demostrar es que en este caso con esta suposición m mayúscula sub i es igual a m barra mayúscula sub i para lo siguiente necesito el siguiente teorema el cual me dice que si yo tengo ese subconjunto de números reales no vacío y u es una cota superior del conjunto s entonces u es el supremo del conjunto s si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un elemento s en el conjunto s tal que ese elemento sea mayor que u menos epsilon este teorema ya lo demostramos y te dejaré el link en la descripción damos epsilon mayor que 0 como m mayúscula sub i es el supremo de este conjunto para el epsilon que acabamos de dar podemos asegurar que existe un t en este subintervalo generado por la partición tal que f de t sea mayor que m mayúscula sub i menos epsilon ahora voy a asegurar que f de t es menor o igual que f de x1 porque puedo asegurar esto simplemente es por casos si f de t es menor o igual que 0 pues claramente que esta desigualdad es cierta pues si recordamos este número es mayor que 0 si f de t es mayor que 0 pues simplemente digo que t sea x1 y con eso pues en realidad tengo la igualdad de acuerdo para que quiero esto lo lo quiero para lo siguiente como f de x1 es mayor que 0 entonces la parte positiva de f evaluado en x1 es justamente f de x1 así estoy asegurando que dado cualquier epsilon encuentro un valor tal que la parte positiva de f evaluado en ese valor es mayor que este número menos epsilon y eso está probando que el supremo de los valores de la parte positiva de f sobre este intervalo es justamente este número que tenemos aquí pero pues como ya sabemos este supremo es m mayúscula barra sub i y así estoy demostrando la igualdad que quería por último notemos que esta resta pues es igual a esto pues este número es igual a esto y como vimos hace un momento este número vale cero pero si se acuerdan hace rato les dije que cero era menor que m minúscula sub i y así notamos que aquí tenemos demostrada la desigualdad que queríamos muy bien ahora regresamos a demostrar que la parte positiva de f es integrable nuevamente damos epsilon mayor que cero y como f es integrable para este epsilon que estamos dando yo sé que existe una partición p del intervalo cerrado a como b tal que la suma superior de f con respecto a la partición p menos la suma inferior de f con respecto a la partición p sea menor que epsilon entonces consideremos ahora a la suma superior de la parte positiva de f con respecto a la partición p esa suma es igual a esta y la suma inferior de la parte positiva de f con respecto a la partición p es igual a esta suma como bien sabemos podemos compactar estas dos sumas en solamente esta suma que tenemos aquí y aquí es donde vamos a utilizar la desigualdad que demostramos hace un momento, hace un momento demostramos que para todo i esta resta siempre era menor o igual que esta resta, es por eso que podemos afirmar que esta suma es menor o igual que esta suma, pero pues si notan esta suma es justamente la suma superior de f con respecto a la partición p menos la suma inferior de f con respecto a la partición p y como sabemos esto se declaró menor que epsilon, así que lo que acabamos de demostrar es que dado cualquier epsilon existe una partición tal que esta diferencia es menor que epsilon, por tanto estamos probando que la parte positiva de f es una función integrable en el intervalo cerrado a coma b, excelente ya demostramos que la parte positiva negativa de f es integrable, tu puedes demostrar que la parte negativa de f es integrable siguiendo una idea muy parecida a la anterior, pero también se puede demostrar con otro camino, para ello solamente hay que recordar que dada una función f, la función f se puede ver como la suma de su parte positiva más su parte negativa, entonces de aquí obtenemos que la parte negativa de f es igual a la función f menos la parte positiva, en consecuencia aquí podemos argumentar que la parte negativa es integrable pues es la resta de funciones integrables, nosotros ya sabemos en este curso que la resta de funciones integrables es una función integrable y por tanto la parte negativa será integrable y así pues tenemos la demostración de lo que queríamos